Vamos a contratar al pinche Explosive como Vamos a contratarlo como animador del team Me cago Como comentador wey No como animador wey Muy bien muchachos, está allá Sí, vayan acá Ah, oigan, ya me tengo que ir No, nada, se espera La última La regla dice que ya se terminó la partida antes de relojar Vayan por el boomer negras Les digo cuántos van, cuántos van Puta, van todos Abínteme, 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 abínteme Abínteme, abínteme, abínteme Abandona nada más Los otros subieron Ay Los otros Ay, su puta madre Ay, gracias Chibira de carrera se mato Guarda el boomer Ay, wey, tengo la ¿Qué te pasó, Mele? Nada, wey, para mí me mató Para el líder Qué gana por atrás, Miltan Qué buena Allá atrás, Miltan Ah, Miltan, atrás de ti En la Voltock, Miltan Por amor de Dios Ay, cabrón Ahí está, ahí engrana Oh, míralo Minche Miltan No la toquen, anda chido No sé qué haces en GFX, wey, ya pasa lo competitivo Sí, no mames, pero de división Ciegos, wey Ciegos porque no ve y se la roba siempre, wey El que salió en punta, el que salió en punta, el boomer, el que salió en punta No, es que no se paren, si salió en punta, no se paren, váyanse de largo Váyanse No pasa, te llegan dos, te llegan dos ¿Me escuchan dos? No Hijo de puta Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Tira líder, tira líder Mátalo, mátalo Eso, mija, corre, ahora corre Corre, ya te doy cuenta que hiciste una travesura Sí, pero Pero Fíjate dónde vamos a salir, no todos los ni para allá Es que no sé quién tiene el boomer Están hasta atrás en la bulldog Uno ahí en medio y los otros hasta en bulldog Muévete, chingapanzón Retiro uno, ¿le pueden dar? Ok, el vio a Chris y ya, ya lo mátalo Retiro, retiro Ay, corrieron Ahí está, le sube uno Ya no Se cayó Listo Prefirieron robárselo, pero no lo levantaron Dacros He probado con el sniper No, ya no me salió No, ya no me salió